Hello Torbellino, si algo nos está enseñando este 2020 es a no hacer planes, a vivir el día a día, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Y eso nos ha pasado con la Madrid-Lisboa-Noestor, tal día como hoy deberíamos estar pedaleando por el Tajo Internacional Monfragüe-Caminito de Lisboa en la Noestor. Bueno, pero lo han tenido que aplazar hasta el mes de noviembre. Pero no pasa nada porque es solo un aplazamiento. Nosotras vamos a seguir con la misma ilusión, vamos a seguir con las mismas ganas, vamos a seguir compartiendo cosas en las redes sociales y os pedimos que nos sigáis. El equipo de ellas, Tajo Internacional y de Monfragüe, va a seguir a tope, va a seguir entrenando, va a seguir con la misma ilusión y nos vemos a finales de noviembre. Meme, como dice nuestra compañera Meme, hay que vivir el día a día y no perder la ilusión. Esa es una buena lección que nos está mostrando este año 2020. El no planificar el mañana, porque no sabes lo que puede pasar. Vivir el momento, disfrutar de lo que te rodea. Muy buenas lecciones nos está mostrando este 2020. Pero bueno, que no pasa nada. Yo no pierdo la ilusión por pedalear por el Tajo Internacional. ¡Chao, chao! Torbellino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias, chao! ¡Gracias, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!